Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a los pavos de Madariaga de la mano de Diego Palas, a la salada grande de Madariaga, una de las lagunas que siempre tenemos en cuenta para la pesca de pejerrey. Bueno, como era de esperarse, durante el invierno con las heladas el pique disminuye un poco, pero ahora a partir de fines de julio hubo un repunte de la temperatura y esto está haciendo que de a poco la pesca se esté activando, por supuesto con estos excelentes matungos una de las lagunas que brinda pejerreyes de mayor tamaño. La pesca no está fácil, es por eso que recomendamos los servicios del guía Diego Palas que hace muchos años que trabaja y conoce muy bien este espejo hay que trabajar arriba del bote para tener resultados, usar bollas pequeñas, mover la carnada, renovar la carnada bueno, Diego lo va a llevar a los puntos que más se está rindiendo, pero bueno, por suerte parece que está repuntando con muy buenos ejemplares en una de las lagunas que siempre hacemos nota, así que le recomendamos como siempre tenerla en cuenta y esperando ya que a partir de agosto y septiembre mejore aún más el pique así que vaya a buscar su matungo aquí en la salada grande de Madrid ¡Gracias! 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 A un amigo vamos a regalarlo ¿Listo? Viene ahí del anzolito Ahí está Bueno, otro hermoso pescadito Venga, pa'l copo Muy bien, papá Muy bien, mostralo, mostralo Mostralo ahí ¡Wow! Terrible, felicitaciones, ¿a quién se lo dedicamos amigo? ¿A quién se lo dedicamos? ¡Ah, se puso colorada! 23 de julio del 2024 Muy bien amigo, felicitaciones Gracias a ustedes por venir Otro pescadito más Muy bien, muy bien acá la señora ¡Espetáculo! ¿De dónde son ustedes? En el Colorado y el Brasil Bien ahí, bien ¿Qué pescadito tiene Madriaga, no? ¡Espectacular! Estamos llenando el cajoncito ya Casi cajón lleno Bueno, seguimos pescando, eh Otro pescadito más Listo, ahí nomás Levanta la caña Levantalo pa'ca Levantalo pa'ca Levantalo pa'ca ¡Esa! Seguimos De la que te perdiste, gordo Juni Mirá Mirá Miráte en casa Buenas tardes gente, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien Bueno, ¿dónde estamos? En la sala grande de Madriaga ¿De dónde son ustedes? De Jepre Bien De Coronel Blanche Hoy Sí Hoy nos tocó un día espectacular Con el mejor guía de acá de Madriaga Gracias, gracias, gracias Hoy Sí, la fecha Vamos a decir la fecha ¿23 de julio? Sí 23 de julio de 2020 Perfecto Bueno, acá está la pesca señores Tremenda pesca hicieron la gente acá Muy lindo pescado Mucho pescado grande Bueno, ¿la pasaron bien? Excelente Bueno ¿A quién se lo dedicamos esto? Sí, acá El guía número uno Lo que hay acá Podemos ser dedicados cuatro veces más Cuando uno va Bueno Y a toda la familia que nos pudo venir Buenísimo Bueno gente Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber venido Y bueno, esto es la sala grande de Madriaga Y los esperamos pronto, ¿eh? Pleno invierno Gracias No 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 No